Hola a todos, ¿cómo andan? Bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Lina. Y en el video de hoy les voy a estar contando, les voy a estar contando mi primer día en la primaria y mi primer día en la secundaria. Porque ambos son una historia para contar, porque así soy, así de loca estoy, la verdad. De ambos días tengo historias para contar. Vamos a empezar por la primaria, que vino primero, obviamente. Y qué pasó en la primaria, ¿no? Uno se preguntará qué puede pasar, además cómo me acuerdo. La realidad es que yo no les voy a contar mi primer día de primer grado, sino les voy a contar mi primer día de segundo grado, porque en segundo grado me cambiaron de colegio. Entonces empecé en un colegio nuevo. Me acuerdo que yo, o sea, era chica, o sea, me acuerdo, tengo como flash. Nada, yo entré nerviosa, obviamente el primer día voy a mi aula, y no sé si les pasó a ustedes también, que como en los primeros grados, uno en vez de tener bancos individuales, tenías mesas compartidas con tus compañeros. Entonces cuando yo entré al aula estaban todos mis compañeros nuevos, sentados en mesas juntos, y eran todos como amigos. Y yo no conocía a nadie, porque obviamente era nueva. Y todos estaban sentados juntos. Obviamente yo estaba nerviosa porque no conocía a nadie. Y veo, en mi mente no sé qué pensé, la verdad, pero veo que obviamente el escritorio de la profesora era individual, no es que compartía con los nenes. Entonces, ¿qué hice yo? ¿Qué hizo la muy cara dura de Carolina? Me senté en el escritorio de la profesora. Como dije, bueno, es el único lugar que está solo, me senté ahí. Cuando la profesora entra al aula, como que me empieza a explicar qué ese era, ¿no? Su escritorio y qué sé yo. Y yo le dije, bueno, pero yo me quiero sentar acá. Tipo, yo le defendía que yo me quería sentar ahí. Se lo decía bien, no es que estaba tipo... Se lo decía bien, pero le estaba diciendo que no me quería mover. Entonces me insistió, me insistió, me insistió, y yo no me quería mover, no me quería mover. Le decía que no, que no quería, que me quería sentar sola, que en mi otro colegio me sentaban sola, bueno, todas estas cosas. Todo porque estaba nerviosa por los otros compañeros, ¿no? Y entonces la profesora tuvo que hacer que una mesa de nenitos que estaban ahí viniera a hablarme para que se hagan mis amigos y yo pueda sentarme con esa gente. Bueno, lo logró, me senté con esa gente. Esa profesora, justo la que me tocó, fue mi profesora favorita de toda la primaria. La volví a tener en quinto grado. Y nada, yo la amaba y ella me amaba a mí. No sé, la amo Roxy. Si en algún momento ves este video, te amo. Y siempre, durante todo mi primario, cuando me cruzaba o lo que sea, a mí me decía Susana Jiménez, justamente por esta razón, porque yo había sido como Susana Jiménez, porque discutía y qué sé yo. Entonces para ella me quedó como ese apodo, así que fue gracioso. Y nada, eso me pasó en el primer día de primario. Ahora vamos al primer día de secundario. Bien, primer año. Yo estaba por empezar primer año y qué se me ocurrió. Yo era rubia, o sea, ahora tengo pelo negro porque me voy a teñir, pero yo era rubia natural. O sea, rubia pelito amarillo. Rubia, rubia. Cuestión que a mí se me ocurrió ese verano teñirme las puntas de rosa. Bueno, qué sé yo. Pasó el tiempo y no se me había ido para el día que tenía que ir al colegio. Nunca, yo pienso en una cosa, yo venía de un primario que no había mucho problema con nada. No me hacían problema, o sea, mi primario era ateo, entonces no me hacían problema con nada. Ni con piercings, ni con pelo teñido, ni con nada. O sea, igual, bueno, primario nadie se hacía piercing, pero pelo teñido, como que nunca te hacían problema por nada. Ese es el punto. Te podías pintar, no sé, tipo, porque ibas a ir con pintura, no pasaba nada, con esmalte podías ir y no pasaba nada. Bueno, y yo pasé de ese primario a una secundaria católica que, no sé si me entenderán los que fueron a secundario católico, que no te dejan teñirte el pelo de colores extravagantes, no podés tener piercing, no podés tener tatuajes a la vista, no podés pintarte las uñas de colores llamativos, bueno, no podés tener la remera muy ajustada, bueno, etcétera, 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 toda una cantidad de cosas. O, ah, no, no, esto era muy gracioso, tipo, si yo, por ejemplo, yo que tengo tetas, si yo tenía la remera apretada, porque la remera me quedaba más apretada porque tengo tetas, no podía, pero si una chica con menos tetas que yo se ponía la misma remera, el mismo talle, estaba todo bien, y éramos el mismo talle de remera, entonces yo solo tenía que tener remeras más grandes, pero bueno, católico, recordemos eso. Entonces, bueno, nada, todas estas reglas que me parecen estúpidas del colegio, bueno, en fin, tengo todo un historial con el pelo tenido en este colegio, así que si quieren se los voy a desarrollar en este video. El primer día, yo no tenía idea de esto, voy con el pelo teñido de rosa, las puntas teñidas de rosa a mi colegio. O sea, el primer día, por lo general, iban solos los de primer año, entonces nos explicaban cómo formarnos, qué sé yo. Bueno, entro, cuando entré nadie me dijo nada, nos formamos, bueno, todo normal, nos enseñaban, nos mostraban las aulas, nos hablaban todos, y en un momento me llaman a mí como a preceptoría, que es como la dirección, me llaman a mí sola, yo no entendía nada, literalmente no entendía, yo dije, ya está, ¿qué hice? La puta madre. Y bueno, me explican que no se podía tener el pelo teñido, y a mí la cuestión es que el pelo no es que se me iba, o sea, se había quedado rosa, y yo intentaba que se me fuera, porque había intentado que se me fuera antes de empezar, pero bueno, quedó así. Imagínense igual yo entrar a ese patio, porque mucha gente venía de primario y ya sabía las reglas, yo entrar con todos los de primer año, y yo era la única con el pelo teñido. En los próximos días intenté que se me vaya el rosa y no se me iba, con shampoo me lo lavaba como tres veces por día y no se iba el rosa, entonces me lo tuve que terminar cortando. A partir de eso yo empecé como a, yo siempre me llevé muy bien con los profesores y directores, yo siempre me llevaba bien, no era como, tampoco es que fui muy estudiosa ni nada, pero yo me llevaba bien con los profesores y con los directores, como que charlábamos. Y en tercer año, más o menos, me dijeron como delegada de mi curso, y estábamos como, como que se empezó a intentar formar un centro de estudiantes en mi colegio y yo era parte del centro de estudiantes, yo era la delegada de mi curso. Y ahí yo como que empecé a pelear por, digamos, el pelo teñido, más allá de que ya durante todos esos años siempre les tiraba comentarios a los directores de el pelo teñido, jaja, jiji, les mostraba que en el verano, yo me tenía los tres meses, tipo, empezaba el verano y me tenía de otro color. Literalmente todo mi pelo era de otro color. Bueno, nada, empecé a luchar, digamos, por esto de los colores en el pelo. Después, en un momento, un año, yo me teñí el pelo, o sea, no es que me teñí el pelo, pero me desteñí el pelo a blanco. Yo quería tener el pelo blanco, digamos. Y, nada, fui al colegio, o sea, yo en el verano me había teñido de gris y de violeta y después me quedó blanco el pelo, como sería el desteñido normal. Y entonces fui al colegio con el pelo blanco porque no me parecía un color extravagante, pero era un color extravagante. Entonces, ¿qué tuve que hacer? Teñirme el pelo de negro. Ahí, segunda lucha con el colegio por el pelo. O sea, no me dejaron tener pelo blanco, también discutí, no me dejaban. Nunca discutí mal, o sea, nunca me pelié, pero siempre estaban estas cosas. Después, otra cosa que me pareció muy fea, que me acuerdo que me re molestó, en quinto año, yo, el peluquero que siempre me hacía el color, yo me llevo muy bien con el que siempre me hace el color en el pelo, me ofreció, porque a él lo habían llamado para ir a un programa de televisión, para que tiñe en vivo a gente. Y me llamó a mí y a un chico. Y yo le dije que sí, obvio, que por un día no pasaba nada. Él sabiendo la situación de mi colegio, me dijo, bueno, yo te lo tiño, que al día siguiente o a los dos días te lo vuelvo a tiñir de marrón. Yo le dije, genial, perfecto. Bien, me lo tiñó, programa re divertido, tengo un blog de ese programa. Bien, genial, todo perfecto, al día siguiente tengo que ir al colegio. Y yo le dije a mi madre que me haga una nota explicando que por qué me hicieron este pelo, por qué lo tenía y que al día siguiente ya me lo iba a sacar. Al día siguiente era mi cumpleaños, aparte de todo esto. Bueno, bien, voy con la nota, que hice yo, obviamente, me cagaron a pedos, pero esa vez sí me pelé, pero esa vez fue feo, porque me hicieron sentir mal cuando yo les había explicado y les había contado lo del programa. Bueno, me dejaron encerrada en la preceptoría, yo no podía salir ni al recreo ni tener mis clases. O sea, falté todo el día y no me pusieron presente. Bueno, me dejaron en la preceptoría con la nota de mi mamá explicando que al día siguiente me iba a tener pelo. Día siguiente de mi cumpleaños. A nadie le importó. Bueno, divino. Ahí me saqué, tipo, ahí ya estaba enojada con el colegio, pero faltaba muy poco tiempo para que terminara el colegio, entonces bueno, ya. O sea, ya estaba en quinto año. Me lo volví a tener de marrón, el día de mi cumpleaños me lo tenía de marrón otra vez para poder ir al colegio. No terminé el colegio, por supuesto, sin poder tenerme pelo, o sea, todo el tiempo fue una mierda. Yo estaba muy enojada. Y resulta que al año siguiente de que yo me egresé, se puede, de repente ahora en mi colegio todos se pueden tener pelo, o sea, puedes ir con el pelo teñido del color que quieras. Bueno, esos son mis sentimientos. O sea, que ahora todos los chicos pueden ir con el pelo teñido que quieran, nadie le hace quilombo, nadie nada. Yo no pude, yo luché durante cinco años de mi vida para que me dejen, ni una vez me dejaron, ni por un día me dejaron tenerlo con una nota de mi mamá. O sea, realmente sacaba. Bueno, escolta de bandera, lo que sea. Bueno, espero que les haya gustado todo el video. Si fue así, déjenle like, comenten lo que quieran comentar, suscríbanse a mi canal, síganme en Instagram que está abajo acá para que me vayan a seguir. Y eso, les mando un beso enorme y hasta el próximo video. Bye.